Papá, perdona que... Por lo visto, tengo que encontrarlo en todos lados y a cada rato. Los antiguos llaman a esto destino. ¿Tanto te molesta? Ya le dije que no le permito familiaridades ni tuteros. ¿Dónde está mi papá? Lo espero de un momento a otro. Entonces yo también voy a esperarlo. Curiosa oficina. No hay escritorio. Tan solo esa especie de trono. Mi papá es un hombre de acción. De decisiones y de acción. Odia el papeleo. Por lo que veo, mi papá lo tiene a usted en mucha estima. Porque ni mi novio jamás ha podido verlo en esta oficina. Y yo llego y me lo encuentro a usted muy instalado y a solo. Quise hablar de negocios conmigo. No sé qué clase de negocios pueda tener mi papá como... Como un vagabundo. ¿Sabes qué? Yo me lo pregunto. Y... Y lo hacía precisamente en el momento que usted llegó. Me cuesta tanto no tutearla. Espero que valore el esfuerzo que hago. Porque esa bofetada a pleno sol fue como... Como un sacramento. Como una alianza. Yo creí que estaba de paso en Río Grande. Creí que el tren de carga había escogido por mí. Pero tu rabia bajo el sol... Me hizo pensar que no era un encuentro casual. Ni el calor. Ni la sequía. Ni el gallo que compré sin siquiera saber por qué razón en la estación anterior. No, no, no. No fue un encuentro casual. Es... Es como una cita. Con un compromiso desde siempre, Amanda. ¿Quién es usted? ¿A qué ha venido Río Grande? Tampoco la llamación de Sabatera como todo el mundo. Lo sabía. Dígame quién es usted. ¿Qué es lo que quiere? Tampoco yo voy, Amanda. Soy hacedor de lluvia. Pero bueno, usted es un atrevido. Esto...